Te dijeron mi nombre, pero no mi historia Escuchaste lo que no hice, pero tampoco lo que pasé Me ves sonriendo, pero no sabes cuánto estoy sufriendo Y seguimos avanzando, a lo más alto, junto a Yo Pan Record Una vez más, los maricos, con estilo y calidad Seguimos marcando la diferencia Que tristecito ha sido mi vida, al no tenerte a mi lado para siempre Aún no sé por qué tú te marchaste, me quedé sola, triste, abandonada No supiste valorar mis sentimientos, ni el cariño que te daba sin medida Tanto amor, tanto amor y para nada Este amor se fue, se fue a la ruina OBS Producciones, seguimos pa' adelante Cuántas veces he querido olvidarte No he podido arrancarte de mi pecho Mi pecado fue creer en tus mentiras Prometiste amarme para siempre Ahora sufro y lloro tu partida Vete lejos y no vuelvas mentiroso Ahora vamos a ver ¿Quién es más feliz? ¿Tú con la gran señora? ¿O yo? Vengo con amor bonito y sincero y verdadero Y con esto llegamos Todo Norteamérica Y mi lindo Ecuador Baila, baila Cholito Como un solo sentimiento Y hoy entendí Que no vale la pena llorar por alguien Que ni siquiera te hace reír Qué tristecito ha sido mi vida Al no tenerte a mi lado para siempre Aún no sé por qué tú te marchaste Me quedé sola triste abandonada No supiste valorar mis sentimientos Ni el cariño que te daba sin medida Ni el cariño que te daba sin medida Tanto amor, tanto amor y para nada Este amor se fue, se fue a la ruina Y como no Y como no Y como no Alexander Zaquilema Rosita Evas Sírvete y en esas coronitas Ponle valor a Samadero Cuántas veces he querido olvidarte No he podido arrancarte de mi pecho Cuántas veces he querido olvidarte No he podido arrancarte de mi pecho Mi pecado fue creer en tus mentiras Prometiste amarme para siempre Ahora sufro y lloro tu partida Vete lejos y no vuelvas mentiroso Y para mi pequeña Ahí en Ecuador Claro, dice Elizabeth Y volveré Con más sentimiento ¡Vamos! 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 mixed